Música 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 Amén. Llenalo con la dulzura del Espíritu Santo, que en su mirada sea tu mirada Jesús, que en sus palabras sean tus palabras, amado Dios Jesús. Tócalo, Espíritu Santo. Tócalo, Espíritu de Dios. Y hazle sentir la fuerza en tu amor. Ven y tócalo, Espíritu de Dios. Vamos a pedir sanación también por el hermano. Sánalo, Espíritu Santo. Sánalo, Espíritu de Dios. Y hazle sentir la fuerza de tu amor. Ven y sánalo, Espíritu de Dios. Llénalo, Espíritu Santo. Llénalo, Espíritu de Dios. Ven y tócalo, Espíritu de Dios. Ven y sánalo, Espíritu de Dios. Ven y tócalo. Ven y tócalo, Espíritu de Dios. Ven y tócalo, Espíritu de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era muy preciso, ahora y siempre, por los siglos y siglos. Amén. Ven y tócalo, Espíritu Santo. Ay, Jesús. Son tantas las cosas que uno tiene que compartir del Señor. Son tantos los testimonios que uno va recogiendo. y los testimonios siempre son una riqueza son riquezas, son nos hacen crecer en el Señor cuando uno escucha un testimonio nos hace crecer en fe nos hace crecer en confianza porque muchas veces algunas veces pasa que uno es tímido uno quiere hablar y el testimonio del hermano de la hermana se asemeja al mío y eso me da confianza de que no soy el único loco que está experimentando una gracia sobrenatural de Dios como Dios es sobrenatural a veces nos parece extraño que que Dios me haga sentir un calor que me haga sentir que un dolor que tenía en la cadera ya no está que se me fue una jaqueca no sé que dormí bien que después de mucho tiempo uno no dormía bien y durmió bien entonces uno va es que eso es porque a veces no tenemos mucha familiaridad con las cosas de Dios y para tener familiaridad con las cosas de Dios tenemos que llegar a tener siempre una mayor intimidad con Dios es decir entrar en el corazón de Dios y cuando hemos venido a este retiro es como un gran corazón este salón y cada encuentro nos hace entrar en el corazón de Dios y al entrar en ese corazón de Dios Dios nos comienza a bendecir sentimos esa protección me venía una emoción mientras escuchaba el testimonio de la hermana de las crisis de pánico sentía que en mi corazón Dios decía ahora no tienes crisis de pánico porque has sentido mi protección los pánicos los miedos es una ausencia de Dios porque eso es a nivel interior cuando uno siente amor por los que están al lado nuestro cuando los que los que conviven con nosotros nos hacen sentir su presencia uno no se siente solo y al no sentirse solo no siente miedo porque hay personas que viven solos o solas y no tienen miedo entonces me venía fuerte eso que los pánicos los miedos es una ausencia de afectos que los que están al lado nuestro no nos hacen sentir entonces es muy importante que cuando uno convive se relaciona con personas que tienen crisis de pánico o miedos tenemos que hacerle manifiesto nuestro cariño nuestro amor el Señor en el Salmo nos hablaba del amor y la ternura la ternura es la manifestación externa del amor yo tengo que manifestar amor a los demás y eso lo hago a través de la ternura a través de los besos a través de las caricias a través de tocar al otro que importante tocar al otro que importante porque a veces un abrazo nos abre una tremenda sanación hay personas que a veces no pueden llorar pero a través de un abrazo se desborda el llanto se desborda esa emoción que está guardada o reprimida entonces que importante es abrazar al hermano abrazar a la hermana hacerle sentir que no está solo y eso se van a sanar todos los pánicos porque abrazar al hermano es el amor y la ternura juntos que se van manifestando el corazón se está llenando de Jesús se está llenando el amor donde no cabe más ya el miedo cuando el corazón de una persona se satura en amor no cabe el miedo porque dice la palabra que en el amor no hay temor cuando uno experimenta el amor de Dios no hay temor por eso tenemos que ser mendigantes de la gracia de Dios todos los días y decirle al Señor lléname con tu amor Jesús convídame de tu amor dame de ese amor que me falta Señor satura mis emociones mis pensamientos satura mis células Señor que están enfermas mis tejidos que están gastados mis órganos que no están funcionando como tú quieres que funcionen satúralos con amor porque cuando viene el amor viene Dios porque Dios es amor y una manifestación del amor así en forma muy concreta muy palpable lo dice también este salmo el salmo 103 donde Dios nos habla que que Dios nos satisface con lo mejor de los bienes con que nos satisface Dios con lo mejor de los bienes y eso se llama la providencia de Dios y para que haya providencia de Dios tiene que haber necesidad es decir hace muchos años conocí un sacerdote estaba en una comunidad había ido a predicar y yo en mis inicios cuando yo partí yo partí completamente dependiendo de Dios no es que ahora no dependa pero me pasó una experiencia que cuando yo partí en esto mis papás no estaban muy de acuerdo con esto y no porque lo que yo había optado sea malo sino porque los papás a veces siempre quieren lo mejor para nosotros a veces los papás siempre tienen un deseo para nosotros entonces mis papás querían que yo terminara mis carreras que yo ganara plata quizás seguramente mis papás querían eso que es decir proyectos que los papás sueñan con los hijos pero nunca me preguntaron cuál era el proyecto que yo quería entonces cuando comencé en mis primeros tiempos a analizar yo no tuve nunca una previsión no tuve no tuve un seguro de vida entonces me lancé a esta aventura después de un par de años donde estuve orando con la compañía del padre Juan Falter que el padre canse donde él me ayudó y también en este intervino el padre Agustín porque el padre Agustín quería que yo sea cura y él él me soñaba decía te voy a mandar a Brasil para que vayan con los brasileños a todos los mandaba para Brasil y y y bueno porque había una experiencia en ese tiempo muy rica en Brasil que él decía hay que ir para allá Jaime entonces yo siempre le decía a él en un año más padre un año más padre entonces en eso ahí empezaron los años del Espíritu Santo el año del padre el año del hijo y el año del Espíritu Santo entonces venía el año del Espíritu Santo y le digo al padre Agustín no padre déjeme vivir viene el año del Espíritu Santo y de ahí de ahí vamos bueno en el fondo ¿por qué? porque yo tenía un llamado diferente y cuando yo comencé a la evangelización comencé a vivir más intensamente de la providencia entonces una vez estaba en una parroquia en una cena muy importante me invitaron y yo me sentaron al lado de un sacerdote y el sacerdote me quedó así muy despectivo el amor que te cura y muy curita de salón así y ella me dice ¿y tú qué eres? yo le digo bueno soy misionero ¿a qué congregación participas? no no tengo congregación ¿cómo es eso? bueno le digo yo soy carismático y después viene la típica pregunta cuando uno tiende a conocer a alguien ¿en qué trabajas? aquí no había nada de eso porque ella sabía que yo era misionero entonces me pregunta ¿y de qué vives? entonces yo lo quedo mirando queda bastante alto digo yo yo vivo de la providencia la providencia padre ¿usted nunca ha leído ese texto que dice mira las aves del cielo no siembran ni cosechan y Dios les da de comer? sí sí lo he leído y no me habló en todas las noces es decir en la Dios tenemos que ganar a Dios porque Dios es providente Dios nos ayuda en todo lo que tú necesitas y yo me acuerdo que en esa oportunidad yo había hecho como un pacto con Dios porque es típico de nosotros decimos bueno Señor yo lo hice en el Santísimo tú te encargas de lo mío y yo me encargo de lo tuyo pero eso se llama trueque que después de muchos años una santa mujer la Sherita Larcón me dice Jaime eso es trueque eso no vale y fui nuevamente al Santísimo y le dije Señor no tomes en cuenta lo que te dije sabes anúlalo yo ahora quiero depender de ti y y la providencia es un salto a la confianza del amor y respondemos al amor a Dios pero él desea que tú le confíes tu vida la providencia no viene de la nada viene cuando usted le da trabajo a la providencia porque eso fue lo que me dijo otro sacerdote a la providencia hay que darle trabajo porque Dios es providente y cuando uno se está en las cosas de Dios Dios nadie le gana en generosidad y Dios dice en su palabra miren miren las aves del cielo no siembran ni cosechan y yo les doy de comer y ustedes valen mucho más que las aves del cielo y les doy de comer nosotros tenemos el ADN de Dios hermano usted sabe eso que tenemos tenemos el ADN de Dios somos sus hijos y eso nos da nos da paso a poder vivir y tener un Dios que se vale de todo para hacernos llegar lo que tú necesitas yo creo que aquí en este salón hay muchas personas que tienen tremendos testimonios sobre lo que es la bendita providencia de Dios quizás Dios en algún momento de tu vida no tuviste trabajo y Dios movió el corazón de alguien y te pasó un billetito o te llevaron una canastita porque Dios conoce la hermana sabe lo que es la providencia ellas viven de la providencia y Dios es un Dios providente y por eso tenemos que estar los 365 días del año alabando a Dios mi alma se tiene que levantar alabando a Dios por la bendita providencia porque Dios no te va a faltar nada hermano ni el pan ni el trabajo ni el dinero para que tú puedas vivir y puedas hacer vivir a otros contigo pero para eso tenemos que lanzarnos a una aventura de una confianza absoluta de que Dios no nos va a fallar Dios es un Dios que no nos falla por nada y es por eso que nos está invitando a través de este salmo a reconocer lo que Él puede llegar a ser con su bendita gracia y con su bendita providencia Dios es un Dios providente por eso no tenemos que desesperarnos no tenemos que entrar en un pánico en una tremenda preocupación cuando algo a nuestra vida nos está faltando ¿qué tenemos que hacer? nos dice el Rey David tenemos que alabar a Dios tenemos que bendecir a Dios con todo nuestro ser para que esa bendita providencia Dios abra los cielos y haga descender la lluvia de bendiciones lluvias materiales que muchas veces nosotros necesitamos porque nosotros todos nosotros necesitamos cosas materiales necesitamos comer necesitamos médico necesitamos las necesidades básicas porque uno hermano querido yo no transpiro agua bendita no voy al baño a hacer agua bendita yo no me visto me he visto con ropa entonces a veces Dios nos quiere dar lo que necesitamos pero eso sí nos va a dar lo que tú necesitas no te va a dar ni más ni menos te va a dar lo que tú necesitas y si es necesario te va a dar te va a dar para que lo puedas compartir con otros y eso eso es algo que tenemos que tener claro el salmo 40 el 147 el salmo 147 en el versículo 9 dice da de comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando chillan mira que lindo cuando están chillando los pajaritos de los cuervos son feos horrible así un tremendo un tremendo pico ahí y les da de comer Dios solo falta que dobles tu rodilla y levantes tus brazos al cielo y Dios va a volver un milagro en tu vida si hoy día no tenemos lo que pedimos es porque usted y yo muchas veces no hemos doblar las rodillas a veces hermano es necesario doblar las rodillas es necesario bajar porque a veces nos hacemos como que estamos en el mismo nivel de Dios y a veces hay que bajar hermano hay que hacer este acto de decir Señor me reconozco pequeño para reconocer tu grandeza me reconozco pobre para reconocer tu riqueza Señor pero tengo que bajar este acto es un acto donde yo me rindo Dios me hago pequeño y al levantar mis manos a Dios le digo Señor soy tuyo me rindo es como cuando entra un pistolero un bandido y nos dice manos arriba nos rendimos para que Él pueda llevarse nuestras billeteras espirituales nuestras cosas cosas que a veces somos esclavos porque a veces hermano es fácil alabar a Dios cuando en la vida te va bien en el trabajo cuando te va bien en la vida afectiva cuando te va bien en la vida profesional que es fácil alabar a Dios pero cuando te falta el trabajo cuando te falta el alimento para tu casa cuando ves que el refrigerador la nevera está vacía que es difícil alabar a Dios pero la providencia viene cuando hay necesidad la providencia no viene cuando tú y yo tenemos todo la providencia viene cuando tú a ti y a mí nos hace falta algo y es ahí donde usted tiene que levantar sus manos doblar rodillas y alabar a Dios como nos invita el salvista y eso nunca lo tenemos que olvidar no nos tenemos que olvidar todo lo que hemos recibido alguna vez de la bendita providencia de Dios hemos recibido de Dios muchos beneficios y por eso no tenemos que olvidarnos porque Dios Dios es un Dios providente nos ama el amor de Dios es providente nos ama de manera concreta y real dice la palabra en Job en el capítulo 5 en el versículo 10 dice dice la palabra él dará lluvia sobre la faz de la tierra ¿qué da? dará lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos ¿cuántas veces hermanos? los agricultores necesitan agua y hay hombres de fe que doblan rodillas levantan sus brazos al cielo y la bendita providencia hace que descienda agua sobre esos campos Dios hace descender agua de bendiciones sobre este campo sobre este terreno sobre esta tierra que a veces se ha secado producto del pecado y la desconfianza y de la inseguridad para que Dios te bendiga para que Dios te dé providencia tenemos que sentir necesidad y tenemos que pasar por necesidad así que no es algo no es algo que se activa de la nada se activa cuando usted pasa una necesidad ¿quién no ha pasado una necesidad? puede que alguien no me entienda porque nunca lo ha pasado puede que este tema este momento no lo entiendan mucho porque nunca lo ha pasado pero aquel que lo ha pasado y si lo va a pasar algún día va a saber y tiene que tener claro que nuestro Dios es un Dios providente es un Dios que está ahí para ayudarte cuando tú y yo lo necesitamos Dios nos ha dado muchas señales de providencia en la vida dice los hechos capítulo 14 del versículo 17 y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas llenando vuestros corazones los sustentó y de alegría Dios hermano nos sustenta cuando muchas veces estamos en un momento de aflicción Dios nos sustenta Dios coloca personas hermano Dios mueve circunstancias Dios mueve situaciones Dios mueve personas y Dios las coloca muchas veces en un autobús en un avión en un aeropuerto Dios coloca personas y te habla personas Dios coloca una oración a veces esos famosos whatsapp que mandamos tanta cosita a veces hay una oración que es providencial era lo que tú necesitabas era un ejemplo era un testimonio algo que te conmovió algo que te respondió algo que te hizo ver que lo tuyo no es nada a comparación de otras personas que sí están peores que nosotros es decir Dios es tan providente que nos enseña nos educa como tenemos que vivir pero para eso no tenemos que entrar en el pánico ni en la desesperación miren saben el cielo nos sientan ni cosechan y Dios les da de comer y ustedes valen mucho más que las saben hombres de poca fe porque fe es creer fe es confiar fe es depender y fe es sinónimo de obedecer a Dios entonces cuando nosotros creemos en nuestro Dios sé que Dios me dará en el momento oportuno lo que yo necesito y no tengo que desesperarme por lo tanto ¿qué tenemos que hacer? doblar rodillas levantar manos al cielo no entrar en un pánico sino confiar que mi Dios es mi Dios providente tenemos que tener la seguridad como lo que tuvo esa niñita de 5 años que a pesar que el internado se estaba quemando ella dijo mi papito es bombero y no va a permitir que a mí me pase algo nuestro Dios es un Dios que no apaga incendio pero es un Dios que viene a nuestra vida a tocar muchas catástrofes que han pasado en nuestra historia y Él viene a defendernos Él viene a protegernos Él viene a levantarnos Él viene a sacarnos de ciertas situaciones Él viene a ayudarnos a veces nos va a corregir pero es providencia que te está hablando y que te está diciendo era necesario que pasaras eso era necesario que pasaras por el crisol de la humillación era necesario que pasaras por ese momento porque si no lo pasa no vas a poder entender el sufrimiento del mal sobre todo cuando uno sirve a Dios tiene que pasar por esto porque no podemos vivir en una realidad que no nos corresponde yo en estos días que le decía que estuve en Argentina y vi esta realidad de la droga que la vi más fuerte cuando uno pasa eso no entiende es como los lutos es decir cuando la gente le dice a lo otro sentido pésame ¿no es cierto? si yo no he sentido no he tenido un dolor de un familiar querido cercano que se me ha ido uno lo dice por formalismo por diplomacia ayudándote a sentir ¿quién? no te ayudas en nada porque el dolor el luto la pena la tristeza es algo que tú no entiendes cuando lo experimentas en tu vida cuando cuando vemos situaciones así fuertes por ejemplo mujeres que han abortado la que nunca ha abortado no entiende a la que abortó no entiende a una mujer que abortó y se hizo 10 abortos 12 abortos ¿pero cómo? dice uno no lo entiende porque no sabe lo que es eso no sabe una persona cuando una madre un padre perdió un hijo la que nunca ha perdido un hijo no sabe entonces cuando uno no ha pasado por un momento difícil duro no va a entender por eso este sacerdote no me entendió parece parece que él lo tenía todo en el escritorio quizás lo tiene todo pero cuando uno se lanza a esta aventura uno no lo entiende ahora yo le digo a ustedes tienen que dejar todos sus casas y háganse todos los misioneros no porque son llamados y cuando Dios llama a una misión Dios la respalda cuando Dios no respalda cuando Dios no avala una misión Dios Dios no te va a responder ahora para que te respalde Dios tienes que consultar tienes que entregar eso para que Dios te avale a veces en la vida nosotros somos muy independientes y creemos que a veces porque ya somos crecidos entre comillas porque ya llevamos 30 años en esto pareciera que se nos olvida algo tan básico como es consultarle al Señor las cosas ¿qué quieres tú Señor? ¿quieres que haga esta es la decisión correcta? porque a veces cuando uno ya tiene el conocimiento uno dice o la experiencia uno la hace pero no lo hace no consulta a Dios las cosas y uno tiene que consultarle todo a Dios y lo que no se consulta a Dios Dios no lo avala Dios no lo va a respaldar y cuando ya usted no lo hizo y después vienen las consecuencias no puede respedirle cuentas a Dios no podemos reclamarle a Dios porque Dios usted no le consultó así que tienes que aguantarte el marido que tienes tienes que aguantarte a la mujer que tienes porque no se lo consultaste y podemos consultar todo todo porque Dios es un Dios providente y Dios siempre va a salir a nuestro encuentro ¿amén? amén al final hermano por favor al final es que lo que pasa que me yo acá hablo de aquí ¿ya? y ya me me distrapo quisiera pasar al último punto y aquí voy a marcar el grueso de esta enseñanza dice al final del salmo que nosotros vamos hemos rejuvenecido como el águila ¿amén? bueno yo para entrar al tema esto yo tuve que entrar a estudiar lo que son las águilas y por qué Dios habla en la Biblia de águilas y por qué hay canto que dice como las águilas y correrán y no se cansarán como las águilas ¿saben por qué? porque el águila entre sus características tiene primero tiene belleza ¿qué tiene el águila? belleza belleza mira Dios quiere que tengamos belleza miren tiene belleza segundo el águila tiene majestuosidad ¿qué tiene? majestuosidad es majestuoso tiene una prestancia tiene percha es como cuando vemos a alguien y dicen mira ese tiene percha todo le va bien mira 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 esa camisa mira este pantalón mira su chica percha mira ese vestido dijo la envidiosa mira pero el color no me gusta dijo la envidiosa tiene mucho poder el águila tiene poder en otras palabras tiene fuerza tiene agarre cuando cuando ya empecé a ver esto me di cuenta que Dios quiere que yo sea una vida Dios quiere que tú te reconozcas bello 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 porque somos únicos irrepetibles crees creen que tú no camines así porque a veces tenemos conceptos traslocados vemos a alguien que camina así ¿sí? ay mira que humilde mira que humilde la viejita y la vieja es el diablo en la casa no queda un huevo en la calle pero en la casa los quebran por docena no es un típico mire hermano aquí voy a entrar en un tema que tiene que ver con la sanación de la autoimagen sanación de la autoestima cuando alguien nos dice un halago es típico que las personas que tienen mala autoimagen mala autoestima y nos dicen un halago y nos dicen que bonito te ves como que nos regresamos como que nos sentimos pétimos tendríamos que decirle a esa persona gracias como lo dije ayer que lindo tu vestido si lo compré en la ropa americana estaba de oferta esos son síntomas signos que esa persona no se encuentra bella no se quiere no se ama no se reconoce que tiene esa prestancia majestuosidad hermano nosotros no tenemos que caminar así gracias usted tiene que caminar derecho porque es una hija es un hijo de Dios sin caer en la soberbia obviamente pero a veces caminamos como pobrecito queda pobrecita es como que hay no se esa mala el mal concepto de humildad que tenemos como que hay un concepto errado de humildad 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 significa humus no pasa por forma de caminar no pasa por vestidura humildad significa humus humildad es humus humus es tierra pero tierra fértil la persona que es humilde es una persona que se deja tocar por Dios y Dios hace que esa persona sea humus sea fecunda y por eso en la vida le va bien a esa persona y le resulta todo porque se deja tocar por aquel que fecunda que es el Espíritu Santo ya ves hermano nosotros no somos tan fecundos porque yo no me quiero porque yo soy el pobrecito no Dios quiere que tú seas como un águila Dios quiere que tú te reconozcas un hombre una mujer bella que tengas fuerza que tengas fuerza agarre y a veces los hijos de Dios andamos como que no sé como está ahí no más tu hermano ahí no más ¿cómo va a decir un cristiano ahí no más? un verdadero hijo de Dios no puede andar ahí no más estoy enfrentando luchas hermano pero sé que mi Dios me va a sacar porque Dios me da la fuerza pero un hijo de Dios no puede decir ahí estoy ahí tú sabes es como diciéndome al otro si tú también estás así y tú me entiendes esos son los que están sirviendo muchas veces en la iglesia imagínense servidores aquí servidores que no se creen el cuento por decir así personas que no se creen porque no han hecho un trabajo profundo en su vida por eso existen envidias se gestan envidias y la definición de envidia es que yo siento pena porque a ti te va mejor que a mí porque pareciera que a ti te bendice Dios y a mí no me pasa nada si todos tenemos el ADN de Dios a ti también te tiene que ir bien pero tienes que ser como un águila tienes que votar de ti mismo de ti misma esos conceptos de pobrecito no soy capaz no lo lograré esas indecisiones que tenemos hasta para venir a un retiro vas a venir a un retiro no sé ahí lo estoy viendo ahí te aviso entonces para que el otro no lo vuelva a llamar le dice uno ahí yo te mando un whatsapp indecisiones ¿usted cree que el águila es indeciso? no ¿sabe por qué no es indeciso? porque el águila cuando ve su presa cuando ve un conejo a tres mil metros el águila lo ve y nos dice ¿te como o no te como? se lanza y tiene esa fuerza y tiene agarre y va y dice que lo ve a tres mil metros es decir aquí aparece otra característica que Dios quiere que tengan los hijos de Dios visión que tienen visión el águila es un ave independiente no es dependiente el águila no le anda diciendo a la otra hermanita ahora por mí hermanito usted puede dirigir la oración no hermano para usted como aquí hay personas que son servidores un servidor tiene que tener visión y a todos todos los que necesitaban escuchar el tema se corrieron yo creo que después que termine esta reflexión este salón va a estar completamente vacío se van a ir todo ahí al baño al baño al baño ¿saben por qué? mire cuando uno es servidor cuando uno es cristiano cuando es hijo de Dios tiene que tener visión hoy día a la humanidad le falta tener visión de águila los padres necesitan tener visión de águila porque a veces los papás no ven más allá y nos toman decisiones porque no ven nada yo lo relaciono la visión con el discernimiento cuando uno tiene esa visión interior tiene discernimiento es decir sabe oír y ver la voluntad de Dios y la visión es ver y a veces pasa eso pasa mucho que a veces en la comunidad de servicio hay un hermano o una hermana que ve lo demás son todos ciegos tortos y uno dice pero hermano hay que hacer esto yo no lo siento dice y no lo siente porque no tiene visión de águila no ve no ve más allá del círculo y nosotros estamos llamados a ver más allá tenemos que tener una tenemos que ser visionarios señor que quieres tú que yo haga con lo que estoy lo que tú me estás mostrando entonces retrocedo el águila tiene belleza un hijo de Dios tiene que tener belleza a veces andamos en los tijuana nosotros charcha total charcha 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 me coloco lo que sea para el día domingo en la iglesia charcha miren nuestros hermanos protestantes van a la iglesia con prestancia majestuosidad nosotros vamos como podemos no hermanito hay que trabajar esa parte porque si usted no trabaja esa parte no va a sanar su autoestima es un trabajo personal el externo mire uno por último parte por lo externo yo por lo menos trato por lo externo me faltó mucho sanarme esa parte porque cuando uno viene rechazado del vientre materno viene con muchas mala autoestima entonces tengo que autoayudarme con lo externo primero para que luego venga lo interno ¿ya? para que yo pueda sentir bien conmigo mismo y no me sienta como el pobrecito como que ellos tienen y yo lo tengo no no es así entonces eso nos va a ayudar a una autovaloración a que usted se pueda ver y sentirse bien como persona como hombre y como mujer esto es muy importante esto es muy importante eso se trabaja en un retiro de autoimagen dicen que hay once pasos para sanar la autoimagen y uno de los pasos para sanar la autoimagen es que uno tiene que vestirse bien mira qué curioso tiene que tratar de mejorarse bañarse mira 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 es obvio no creen que lo estoy tratando que son el diondo ¿me entiende? pero cuando uno hace esas cosas se siente mejor ¿o no? cuando uno se compra una prenda de ropa uno se siente mejor mira qué bonito yo me compré esta camisa para que ustedes me digan qué bonito está pero nadie me ha dicho nada pero yo quiero que también lo digas tú para que me salen de todas las veces que me reprobaron cuando elogiamos a alguien porque esto esto es paréntesis esto pasa mucho entre nosotros a veces cuando alguien te elogia algo ay no hermano señor señor toma toma Jesús toma como si pararse aquí adelante pararse aquí con la música fuera todo puro espíritu no hubo una parte nuestra muy poca el 5% pero una parte de tu sí de tu voluntad de tu agarre de tu empuje de tu responsabilidad de tu tenacidad para hacer las cosas hubo algo pero nosotros ni siquiera a veces en la comunidad elogiamos a un hermano para decir hermano que bien me ayudó su predica me ayudó la música tú me encantó ese canto porque me conecté con Dios porque lloré uno sabe que la obra es de Dios eso no tiene nada que claro pero uno se va sanando en el servicio de la mala autoestima porque se va sintiendo útil a Dios y uno dice Dios a pesar de que soy tan imperfecto Dios me ha usado y eso ayuda mucho sobre todo cuando uno está partiendo en el servicio se para alguien a dar un tema ay no es que ese no es el texto es que tenía que usar este o su texto viene un músico parte recién tocando su primera acorde le cuesta porque todavía le cuesta la articulación de los dedos no lo maneja llega otro músico en vez de estar pendiente de la oración del contacto espiritual no es que ese no es la nota no no ese no es la nota y después nadie le dice nada como queremos sanar como podemos como queremos que el pueblo de Dios se sienta bello bien si no hacemos esos pequeños gestos como elogiar visión de águila un matrimonio necesita tener visión de águila para saber hacer y querer hacer lo que Dios quiere lo que Dios desea para mis hijos necesitamos necesitamos fuerza fuerza necesitamos no sentirnos débiles somos débiles pero nosotros sabemos a quien recurrir y a quien pedirle la fuerza al Espíritu cuando nos sentimos débiles es el momento en el que hay que pedir la fuerza del Espíritu Santo necesitamos pedir cada mañana en la oración personal la fuerza de Dios el águila tiene fuerza porque ejercita su fuerza mira lo que dice aquí dice las garras de las sábolas son de las más potentes que existen en la naturaleza con ellas no solo consiguen causar serios daños a sus presas sino que pueden agarrarlas fuertemente y emprender el vuelo con sus presas ¿por qué? porque tiene fuerza y ellos ejercitan su fuerza diariamente son extraordinarios tenemos que sentirnos águilas ¿quieren ser águilas? ¡sí! muy bien pero les voy a decir lo que realmente somos les voy a decir lo que somos realmente a veces o pareciéramos que somos pero a veces no proyectamos mucho ser águilas yo pretendo hoy día con esta reflexión que usted quede con la inquietud con el deseo de decir yo quiero ser águila quiero ser un músico águila ¿ok? ¿saben lo que reflejamos nosotros? pareciera que somos gallina y yo quiero que se identifique hoy si es águila o si es una simple gallina las gallinas escuche fueron hechas para estar en corrales los águilas fueron hechas para las alturas y a veces hermano nuestras comunidades están llenas de gallinas porque estamos encerrados en una comunidad semanalmente ahí y hay comunidades que me dicen a mí cuando voy hermano nosotros nos queremos tanto que hasta mate tomamos pero están en un solo corral viéndose las pifias viéndose los defectos pero no son hermanos hombres mujeres que vuelan en las alturas del Espíritu Santo que vuelan que tienen una visión más amplia porque no ven soluciones muchas veces porque somos gallina porque estamos mirándonos entre nosotros en un corral encerrado ahí dándonos las mismas las mismas enseñanzas los mismos de siempre y más encima somos agradecidos y dicen a eso ya yo lo sé gallina gallina porque no ha salido el corral a volar para que Dios te dé una visión panorámica tienes una visión de gallina las gallinas en el corral están restringidas a su espacio las águilas no tienen límites vuelan y vuelan y vuelan un cristiano un carismático tiene que ser un águila no tiene que estar restringido ay no no hagas eso porque eso no se hace no hagas esto otro hermano van o vayan no 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 puras restricciones a veces puras normas puras ley las gallinas no sobreviven en lugares salvajes las águilas se marchitan y mueren en cautiverio las gallinas viven a 5 a 10 años máximo las águilas viven 70 años y hasta más las gallinas son débiles y temerosas son débiles y temerosas se les hace a la gallina se les hace las águilas son fuertes las águilas son valientes nosotros no estamos para ser gallina hermano tú no estás para ser un papá gallina una mamá gallina que estás para ser un papá águila mi amor ¿qué dice usted que haga hermano usted que lleva los pantalones voy o no voy gallina gallina eso se llama eso se llama roles definidos eso pasa mucho cuando los hijos le van a pedir permiso mamá voy pídele permiso a tu padre va donde papá que no salió a la fiesta pídele permiso a tu mamá pobre pobre anda para allá anda para acá porque no tienen definido los roles son gallina las gallinas son torpes y negligentes en cambio las águilas son ágiles y diligentes no le pide permiso a un pie para mover el otro pie son rápida hermano a veces ay hermano vamos a hacer tal cosa meditémono hermano también también hay que meditar hay que meditar un mes hermano que piensa meditamos meditamos pasó un año sigamos meditamos hermano a veces en la vida tenemos que tomar decisiones decisiones y hay que tomar decisiones rápidas las gallinas andan en grupo las águilas son solitarias la mujer es típico de las mujeres vas a ir al retiro amiga o no porque si tú no vas al retiro yo no voy vamos al baño amiguit vamos al baño gallinas andan en grupito no se separan aquí yo he visto varias gallinas yo dije no les dije pero esta predica va a sacar chispa y como es mi última predica el lujo me voy a permitir las gallinas sienten miedo y se esconden cada vez que truenan y llueve las águilas todo lo contrario vuelan por las nubes hasta ver el sol porque cuando aquí está lloviendo arriba hay sol hoy día hermana bajar al grupo no mi amor porque está lloviendo gallina 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 comienza a llover y todo se esconde nadie va a nada a un compromiso a un retiro hay pruebas nadie gallina tenemos que tener mentalidad de águila porque aunque hay un canto que dice aunque el sol no lo veamos siempre está aunque todo esté nublado en la vida hermano el sol siempre está y el sol es Dios el sol es Dios no le debo tener miedo a los elementos porque Dios creó los elementos las gallinas esperan que el granjero les debe comer me encanta esperar que el granjerito venga los águilas no los águilas salen a buscar la comida todos los días y saben comen comida fresca un cambio muchas veces hermanos en las comunidades esperan a que el servidor si no vino el servidor vámonos porque no vino gallinas porque son dependientes de personas porque ponen su confianza en personas y no en Dios y maldita es la persona dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre nuestra confianza no está en el hermano en el líder del grupo en el servidor del grupo hay comunidades que se han muerto porque el hermano se murió y se murió la comunidad porque nadie quiere asumir porque todas son gallinas pero no son águilas porque las gallinas siempre serán dependientes el águila es independiente por eso entiendo cada vez más por qué Dios habla tanto del águila y yo creo que muchos de nosotros antes de conocer a Dios aquí me voy a tirar algo bueno éramos gallinas pero ahora somos águilas pónganse de pie los que son realmente águilas a ver voy a ver mira voy a sacar fotos saquen fotos saquen fotos de las águilas vamos a ver esto tiene que quedar tiene que quedar registrado bueno bueno entonces más rato este grupito va a dirigir la alabanza siéntense siéntense este grupito más rato va a hacer oración de sanación ustedes van a hacer mandato oración de intercesión del árbol geneológico ya eh eso son águilas no pero falta falta las gallinas tienen poco alcance visual las penas miran hacia el renenor los águilas como les dije ven su presa a tres mil metros ven un conejo y lo atacan muchas veces nosotros no somos personas cristianos nos vemos más allá de estas cuatro paredes nos vemos más allá si hay dolor nosotros muchas veces nos preocupamos mucho de lo espiritual de la gente pero nos vemos más allá que hay un hermano una hermana que está sin trabajo y que necesitamos como comunidad apoyar damos por ello que toda la gente está bien y eso sabe por qué pasa porque en las comunidades no hay pastoreo no hay acompañamiento espiritual por eso la gente se va de nuestras comunidades porque los que estamos adentro somos gallinas porque no somos capaces de ver que ese hermano no le pudiste tapar el dolor diciendo vaya santísimo hermanita el señor oren la biblia oren la biblia hermanita y Dios le va a responder no porque cuando uno llega las cosas de Dios llegan muertos llegan bloqueados y lo mínimo que necesitamos darle a los hermanos cuando llegan es asistencia es por prestarle oídos y a veces no existen oídos en las comunidades porque no somos capaces de ver más allá porque no tenemos visión no tenemos discernimiento porque no nos interesamos porque las mismas gallinas cuando termina el grupo las mismas gallinas se juntan y el nuevo se fue ¿estoy equivocado? no gallinas gallinas son gallinas ¿cómo vamos a tener una iglesia que acoja a los hermanos si no los tomamos en cuenta? cuando termina a veces las comunidades los grupos las gallinas son las primeras que rasgan ¿se van? nadie proyectó ese nuevo ¿cómo te sentiste hermano? ¿cómo te sentiste? ¿me das tu teléfono? te doy mi teléfono se necesita salvo por eso nuestras comunidades cada vez están vacías porque nos movemos con una mentalidad de gallina y no de águila porque las águilas ven más allá ven porque tienen discernimiento el que ven más allá ven más allá de lo que tú estás viendo ven el corazón el dolor del otro las gallinas se pelean entre ellas por un gallo en cambio el gallo le da lo mismo estar con una pero con otra eso quiere decir que las gallinas son infieles en cambio el águila tiene solamente una pareja en toda su vida y cuando se muere su pareja ahí recién toma otra en cambio la gallina es infiel el rayo es infiel gallina y por último son más pero no quiero aburrirlos las gallinas son tienen cientos de especies y subespecies los águilas tienen 17 especies y están por extinción se están acabando hermanos queridos ¿qué eres tú realmente? ¿tú crees que el Señor nos sana para seguir siendo gallinas? no ¿tú crees que Dios provoca un impacto una liberación en tu historia para seguir siendo gallina temerosa insegura dependiente viviendo de ahí un solo cuadrado? no no Dios nos sana nos sana para que vayamos a aquellos lugares donde nadie llega hermano porque mientras estoy bien yo mis hijos mi familia me importa honrar los demás porque la mayoría de nuestras naciones se centran en nuestra familia solamente queremos sacerdotes santos pero no oramos por los sacerdotes queremos una sociedad nueva pero yo no hago nada por la sociedad porque soy gallina pero estamos llamados hermano y los que son águila los que son águila alguna vez fuimos gallina yo fui gallina pero hoy me encuentro que soy águila siento que soy águila y estoy con desafío de ir más allá porque cuando el Espíritu Santo grave es esto cuando el Espíritu Santo toca la vida de una persona cuando usted ha dicho yo he tenido el bautismo del Espíritu Santo el Espíritu Santo jamás jamás deja a una persona quieta jamás el Espíritu Santo cuando toca la vida de una mujer de un hombre jamás esa persona volverá a estar quieta el Espíritu Santo intranquiliza el corazón de esa persona el Espíritu Santo intranquiliza los pies no puede estar en ese lugar el Espíritu Santo nos toca los ojos y podemos ver más allá porque el Espíritu es Santo es Dios el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo viene a tocar nuestra vida viene a morar en nosotros y nos hace una nueva criatura y le dice la palabra que todo lo que tú y yo fuimos eso está en el pasado ahora todo es nuevo déjese de mirar el ombligo porque al mirarse el ombligo usted es una gallina déjese de quejarse gallina sino que mueve más alto mire más adelante camine hacia adelante y no mire hacia atrás porque sólo se puede los que caminan hacia adelante pueden caminar hacia el futuro nada más el que camina hacia adelante puede caminar en una dirección de futuro el que mira para atrás se quedó atado a que se quedó atado estamos llamados a ser hombres y mujeres águila levántese estamos llamados a ser águila vamos levántese levántese vamos a irnos esta tarde nos vamos a ir con una visión de compromiso con una visión de que yo ya no quiero ser esa gallina temerosa débil sino que quiero ser águila y ¿quién nos va a ayudar a ser águila? el Espíritu Santo yo quiero pedir en esta tarde un bautismo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ya comience a darnos al discípulo de la resurrección de Jesucristo para que el Espíritu Santo esta noche estemos resucitados como águila y no como gallina le pito que levante sus manos como águila levante bien sus manos estire sus manos piense en todo aquello que dije Dios es un Dios providente Dios va a darnos lo que necesitamos Dios nos va a renovar y nos va a rejuvenecer como el águila porque Dios eso y por eso necesitamos alabar a Dios y nunca olvidarnos de que Dios es un Dios que está siempre por nosotros por eso te pedimos esta tarde Espíritu Santo que vengas una vez más queremos pedir en esta tarde que nos sumerjas en esas aguas bautismales Espíritu Santo en esta tarde queremos pedirte que nos des una unción nueva de poder de autoridad de visión de belleza de prestancia hoy queremos tener la fuerza del águila ven Espíritu Santo porque somos débiles necesitamos cada día pedirte esta tarde queremos pedirte una nueva ecusión un nuevo bautismo en el Espíritu Santo dígalo con sus palabras ven Espíritu Santo que necesitamos pídalo 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 ven Espíritu de Dios ven Espíritu del Nazareno ven Espíritu Santo ven Espíritu con tu resurrección ven Espíritu Santo con una nueva fe con una nueva esperanza ven Espíritu Santo para que nuestro corazón resplandezca para que podamos salir de los tabernáculos oscuros de esa tabernera Padre queremos que nos resucites hoy día también junto con Jesucristo creemos ya no estar ahí enterrado Señor ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo sobre nosotros en este lugar ahora te necesitamos Señor nos reconocemos déjeme pero con la fuerza tuya podemos ser y podemos volar a las alturas bendito y alabado sea gloria a ti alegría de la mano para la mano ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo queremos cuidar y hacia atrás ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo venく�rina venmons venzus ven ü ven doctors ven Amén. 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 Amén.